¡Buenos alumnos! ¡Buen día! Bienvenidos a la clase virtual del día de hoy jueves. Hoy vamos a estar trabajando en el área de ciencias naturales. Habíamos visto hasta aquí los tipos de ambientes acuáticos, ¿sí? Y hoy vamos a hablar un poquito sobre los animales acuáticos. Los animales acuáticos pasan toda su vida o gran parte de su vida en el agua, ¿sí? Y al igual que los animales terrestres, se pueden clasificar en invertebrados y vertebrados. Los animales invertebrados son aquellos que no poseen un esqueleto rígido interno. Algunos ejemplos de animales acuáticos invertebrados pueden ser los cangrejos, pueden ser medusas, pulpos, erizos de mar, ¿sí? Y después, por otro lado, tenemos los animales vertebrados, que son aquellos que sí poseen un esqueleto rígido interno y algunos no poseen huesos, pero sí poseen cartílagos. Los cartílagos son tejidos, rígidos, resistentes y elásticos que cumplen la misma función que los huesos. Algunos ejemplos de animales acuáticos vertebrados pueden ser las rayas, los tiburones, los peces o algunos reptiles como el yacaré y el cocodrilo. Bueno, chicos, esta fue una breve explicación de lo que son los animales acuáticos. Los invito a que vayan a la plataforma y realicen la actividad del día de hoy. Nosotros nos reencontramos mañana en una nueva clase virtual. ¡Gracias! ¡Gracias!